Punta del Diablo Punta del Diablo Punta del Diablo es un pueblo de pescadores. Su esencia es eso. Es los ranchos y la pesca. Paz, tranquilidad, naturaleza y un poco de respirar un aire diferente. Ir a la playa, ver la lanchita, ver la pesca, que es todo natural. Geográficamente creo que es muy particular el hecho de que sea medio que una especie de cerro chiquito y que siempre haya vista la playa desde el lugar que te posiciones en Punta del Diablo. Por la esencia que tiene, la gente, todos dicen sentir que tiene una energía especial. Las miniaturas de pescado, los boñolitos de alga. Aunque haya cambiado mucho lugar, uno se sigue encontrando con lo que viene a buscar a Punta del Diablo, que es un pueblo de pescadores diferente a todos los bañeros que creo que hay en Uruguay. En la época que yo vine acá, la calle era hasta la hostería. Después veníamos un pedazo con moto por la brillita del pasto por el lado del camino de carro. De repente agarraba la arena, caía. Traíamos los surtidos en la moto como en un caballo y entrábamos con los surtidos en el hombro. Y después caminando, hasta acá llegamos y acá atrás de casa que era un mediano blanco y abajo estaban las dos piecitas que nosotros teníamos. Es impactante realmente la cantidad de desarrollo en cuanto a la construcción que ha tenido Punta del Diablo. Yo creo que tampoco ha perdido la esencia como pueblo de pescadores y rico en naturaleza, rico en playas, rico en una cultura que lo identifica como pueblo. Pero sí que uno viene a Punta del Diablo y se pone a pensar de 10 años atrás lo que era y tiene que reubicarse porque sí que han habido cambios en cuanto a la infraestructura del lugar en sí. Pero creo que la esencia de Punta del Diablo sigue siendo la misma. Yo creo que es la cercanía con el mar, ya que somos una punta, donde está Punta del Diablo como metido varios kilómetros hacia el mar. Esa conexión que hay y la esencia de las personas que es mucho más un pueblo que una ciudad. El hecho de la pesca artesanal y cómo la pesca artesanal representa Punta del Diablo, creo que es un cartón postal del pueblo y que eso tampoco se encuentra en muchos otros pueblos, quizá de Rocha. Sigue existiendo en otros pueblos, pero creo que acá está bastante latente esa cultura. Salen de mañana y depende de donde estén las redes, donde dejen las redes, el tiempo que están en el agua. Esperan que haya pesca, recogen las redes y se vienen. Todo lo que sale es bueno. Todo es a base de tiburón. El camarón se da, de repente, allá por octubre o noviembre, un mes o dos. A nosotros nos gusta un tamaño mediano. En nuestro caso, nuestra idea es generar lo que a nosotros nos transmite ese pueblo en el bar, poderlo transmitir a las demás personas para que siga estando su esencia en su máxima potencia. Siempre no sale del menú el buñuelo de alga, que es típico de acá. No sale del menú las cosas que son de pesca, que se consigue el pescado fresco. Siempre tiene que estar en ese menú. Eso no se cambia, se puede cambiar todo el menú, menos las cosas que son realmente de acá, frescas y que son tradicionales. Estas actividades que más recomendamos a los turistas es, bueno, obviamente ir caminando a la punta de la viuda, conocer la playa de Santa Teresa, ir a la playa de los barcos donde pueden estar con toda la parte de los pescadores cuando llegan las lanchas y ven los tiburones llegar, que puedan tomar clases de surf, ya que está todo basado frente al mar, como poder hacer esos caminos, pescar también. O sea, ni que hablar las olas, las olas de Punta del Diablo son atractivas para todo tipo de surfista, sea iniciante, sea avanzado, sea intermedio. Creo que hay una gran parte de ese grupo turístico que viene a Punta del Diablo, que viene en busca de surf, que viene en busca de olas, que viene en busca de respirar un poco esa cultura y que el pueblo se le ofrece también. Hubo años que en invierno, cuando apocaba la pesca, manteníamos la casa con lo que hacíamos con la artesanía en vértebra de tiburón. Antes se vivía solo de la pesca, ahora se vive de la pesca y del turismo. Punta del Diablo te ofrece la oportunidad de poder estar en una noche movida, con música en vivo, con diferentes ofertas gastronómicas, como había dicho. Entonces tenés esa oportunidad de divertirte, de tener una noche movida, interesante, divertida, con diferentes tipos de música o comida. Y al mismo tiempo te podés ir a caminar a playa grande y desconectarte totalmente de lo que significa esa noche, ese movimiento. Entonces podés equilibrar y encontrar esa tranquilidad y al mismo tiempo esa intensidad de una noche divertida. Gracias. 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 Gracias.